Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy a usted y quiero compartir con ustedes mis apps favoritas que tengo en mi celular. Se ha convertido en una tendencia mundial tomar jugos de verduras y de frutas super naturales que desintoxican y la verdad es que saben muy bien. Yo estoy en esta onda y he bajado una aplicación que quiero compartir con ustedes, exprímelo. Y uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de mirar por salud. ¿Cuáles son las cosas que uno quiere curar? Hay para el Alzheimer, la anemia, bajar de peso. Veamos, por ejemplo, para bajar de peso. Por ejemplo, este me dice que es un zumo de zanahoria, pepino, apio y manzana. Le dice a uno cómo hacerlo, cómo lavarlo. Yo los quiero invitar a que también hagan, utilicen ustedes aplicaciones para eso, para estar uno cada vez mucho más saludable. No solamente la tecnología les sirve para conectarse con otros, sino también para uno sentirse mucho mejor. Yo los quiero invitar a que si tienen otra aplicación para sentirse uno mucho más vital, me puedan escribir a arroba mcarolinaoyoste y compartir conmigo sus aplicaciones. Yo les mando un abrazo digital para todos.